¡Hola a todos! ¡Bienvenidos un día más! Hoy estoy aquí para explicaros algo que creo que es muy importante y es cómo estar ordenados y organizados en casa con peques. Mantener los espacios ordenados y organizados con peques es muy complicado, pero hay una serie de truquitos que quizás os puedan ayudar. La mayoría de veces nos pasamos el día recogiendo juguetes, poniendo, a los dos minutos está todo desastre otra vez y nos volvemos locos y pensamos, esto es una rueda que no termina, pero es que hay algunas cosas que no hacemos bien. Todos desearíamos hacer. Y que todo quedara así de perfecto. Pero esta no es la realidad. Así que os propongo poneros manos a la obra y empezar a hacer cambios que os van a ayudar a estar más tranquilos y a mantenerlo todo en orden. Voy a empezar dándoos algunos truquitos que no debemos olvidar ni en esto ni en nada. En cualquier tema referente a vuestros hijos, estos trucos os van a venir genial. Uno, no olvidéis nunca que somos modelos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ven, hacen. No podemos intentar que su habitación, sus juguetes, todo, esté ordenado si nuestra casa es un desastre. Si ellos ven que todos los espacios están ordenados, harán para que continúen ordenados. Porque es como se vive. Si ellos viven en un caos permanente, evidentemente no va a haber ningún orden en su habitación ni en sus juguetes. Porque es lo que están viendo. Dos, si se lo hacemos todo, nunca aprenderán. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejarles hacer. El recoger forma parte del juego. El juego tiene varias partes. Elegimos juego, sacamos, jugamos, recogemos, dejamos todo en el mismo sitio. Todo esto forma parte del juego. Hay muchas ocasiones que sacan más de lo que ellos mismos son capaces de abarcar. Solución, controlarlo. Y esto parece muy fácil de decir, Pero hay maneras de hacerlo. Y es, podemos escoger un juego. Y antes de pasar al siguiente, este debe quedar recogido. Para ello podemos ayudarles. No tienen por qué hacerlo todos solos. Porque hay muchas veces que es muchos juguetes, son piezas de construcción, etc. Entonces debemos de intentar ayudarles para que no se les haga pesado Y puedan seguir jugando a otro juego sin pensar, Madre mía, voy a tener que recoger, ya no quiero jugar. No. Vamos a intentar ayudarles y poco a poco ayudarles cada vez menos hasta que sean capaces de hacerlo solos. Muy, muy importante. Para guardar todo, tiene que tener su lugar bien claro. No podemos poner un día aquí los coches y otro día aquí. Es muy importante que ellos sepan dónde están las cosas para cogerlas y para dejarlas. Voy con algunos apuntes. Y es que, por ejemplo, pueden coger coches y piezas de construcción para hacer carreteras. Ahí no habría problema, porque os he dicho que solo se cogía un juguete. Pero es cierto que pueden haber un poco de flexibilidad, ¿vale? Siempre flexibilidad. Ojo, hay que recordarle. Si coges dos cosas, tendremos que guardar dos cosas. Al igual que es muy importante establecer el lugar de juego. Para que las piezas no salgan por todos los sitios, ni volando, sino se juega aquí. Y entonces podemos utilizar alfombras, tapetes, etc. Para intentar que los juguetes no se desperdiquen por todo el espacio y después cueste más de recoger. Y ahora sí que sí, no me enrollo más. Vamos a las habitaciones y os enseño cómo lo tengo yo organizado y qué podemos hacer para que se mantenga así. Y empezamos arreglando las habitaciones siempre. Todas las mañanas, al levantarse, antes de irnos, hay que hacer las camas. Y esto ellos lo van asimilando. Y cuando son un poquito más mayores, pueden incluso ayudar a hacerlas. Pero es importante que lo vean como algo que hay que hacer. Como vamos al baño o como desayunamos o como nos peinamos, las camas se hacen. Y esto es a lo que antes me refería de que deben vivir en orden. A la hora de organizar una habitación de los juguetes y demás, pues siempre encontramos mil excusas para... Es que no tengo el mueble adecuado, es que no tengo tal... Bueno, pues vais a ver dos módulos diferentes de habitación. Algo que debemos evitar al máximo de lo posible. Estas cestas son divinas. De hecho, cuando son muy bebitos, nos vienen estupendo para meter las cosas con las que suelen jugar y transportar los sonajeros, los mordedores, las cosas de manipulación, que es con lo que más juegan. Pero cuando se hacen mayores, hay que tener mucho cuidado porque puede ser un nido de trastos. No tenemos por qué deshacernos de estas cestas, evidentemente, pero tenemos que encontrar el uso adecuado y tenerlo muy controlado para que no se desmadre. Así que tenemos claro que eliminamos baúles, cajas, donde ponemos todo sin mirar lo que hay dentro. Eso no. Una forma de guardar juguetes es a través de estas cajas. Estas cajas nos van a facilitar la clasificación de los juguetes. No tenemos por qué llenar todas. Por ejemplo, esta, que está vacía, la llenaremos. No os preocupéis, no tiene por qué estar todo lleno. Dejemos espacio libre. Aquí tenemos el potato. Teníamos dos potatoes. Para no tener dos cajas diferentes con las cosas de un potato y las cosas de otro potato, lo mejor es que esté todo junto ya que pueden compartir complementos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ellos maduran, ellos avanzan. Hay cosas que ya no les sacan el partido, así que hay que ir retirando juguetes. Por ejemplo, esto que tengo aquí es un juguete que tenía Noah, que ya no jugaba, pero que Eider sí que estaba empezando a jugar. Así que cambiamos de habitación. Cuando Eider ya no le haga caso, evidentemente esto se va fuera. Son piezas de construcción, llamadas duplos, creo que es. Son un poquito más grandes que las lejos, pero no tan grandes como las primeras de construcción. Y por último, esto es una caja, pues eso, diferente. Es cierto que podría haber sido todo del mismo color, pero bueno, no pasa nada tampoco. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues sus muñecas. Sus muñecas de Barbie, de Disney, para jugar. Y este último cajón al que puede acceder, y ya muy fácilmente, están algunos de sus juguetes. Pues veis, tenemos aquí los puzles, pizarra, tenemos la caravana de los bebes llorones. Y, por ejemplo, se nos rompió la bolsa donde iba esto, que son piezas de construcción de silicona. Bueno, pues no pasa nada, encontramos otra bolsa que nos haga el mismo papel, pero no podemos tenerlas por ahí. Muy importante, además de fijarnos en la edad para ir retirando juguetes, debemos de fijarnos que todos tengan sus piezas. Un puzle al que le faltan piezas, ya no podemos jugar. Al igual que en juguetes como este, que tienen piezas pequeñas, es muy importante enseñarles que deben de tener cuidado. Por ejemplo, aquí dentro, las piezas más pequeñas tienen un recipiente para guardar. Cosas importantes que debéis tener en cuenta. Este tipo de cestas vienen súper bien para organizar las cosas. Además, bueno, pues como veis dentro, tenemos diferentes cosas, pero todo súper bien organizado. Estas cajitas de Ikea también son perfectas para poder guardar las cosas. Podemos etiquetarlas. Otro tipo de recipientes pueden ser estos, que cuando dejan de usarse, pueden plegarse y no ocupan espacio. E incluso estas cajitas de Ikea también de tela, que tienen una cremallera y se pueden plegar también al terminar. Pero evidentemente hay algunos juguetes que no queremos que estén a su alcance. ¿Y qué hago yo? Meterlo en su armario. Así que aquí en su armario tengo algunos que no me interesa que coja, porque si los coge y no me doy cuenta, puede ser una catástrofe. Esta es la misma forma de proceder con los cuentos. Aquí tengo los cuentos que quiero leer con ella, que tienen hojas que son muy delicadas o tienen pestañas que puede romper con facilidad. Entonces todos estos están a una altura que necesita mamá guapa para acceder a ellos. Los que son rígidos y puede coger, los puede tener a su alcance. Como os he dicho, esta opción de los tapetes es buena para delimitar el espacio. ¿Veis? Estos serían dos ejemplos. También podemos utilizar una alfombra o delimitar muy bien el espacio con cojines o con algún mueble, etc. Y aquí tenemos nuestra conocidísima estantería Trofax de Ikea. Lo cierto es que este modelo de estantería es ideal. Hay muchos modelos, esta es en forma de escalera, vamos, que podéis diseñarlo en función de vuestro espacio. Nosotros aquí tenemos cajones pequeños donde hay legos, coches, playmobil y él tiene clarísimo dónde está cada cosa. Después esto de aquí ha ido variando en función de las necesidades, aquí tiene a su minion, cuentos que utiliza él cuando quiere. Aquí os enseño, como también tenemos guardadas, ciertas cosas. Hay que aprovechar cualquier espacio, pero todo súper bien clasificado. Podemos aprovechar ciambreras como estas, aquí tenemos los coches y aquí tenemos pinchitos. Una cosa que suele ocurrir y es que estamos cogiendo coches y aquí dentro nos encontramos con un pinchito porque en su día jugando, bueno, pues metimos sin querer un pinchito ahí. Pues sí, amigos y amigas, vamos y lo guardamos en su lugar, no lo dejamos ahí, bueno, luego lo guardo, luego lo guardo. Porque al final creamos un montón de luego lo guardo que nunca guardamos y acaba pues eso, mezclado todo, faltando piezas en otros sitios, etc. Al igual que la habitación de Eider, Noah también tiene un cajón debajo de su cama para algunos de sus juguetes. Mirad, y aquí, pues al igual que su hermana, pues tiene todo en botecitos, súper clasificado para que él sepa qué tiene en cada sitio, tapas pequeños, cajas... Pero es la forma de que él sepa dónde tiene cada cosa y que lo guarde todo en su lugar. En esta estantería de arriba tiene todos los cuentos que contamos con papá y mamá. Y ya que Noah tiene un armario tan súper grande de tres puertas, bueno, pues este último armario tiene algunos juguetes como son puzles, juegos de mesa, etc. Y estos juegos están ahí para que él sepa que esos juegos son los que tienen que tener más cuidado. Que Eider no pueda cogerlos sin querer o que cuando él juega libremente sepa que esos hay que jugar con papá y mamá porque son juegos que necesitas más de una persona para jugar. Como veis, de esta manera tiene muy esquematizado lo que puede jugar él solo, lo que puede jugar con papá y mamá, los cuentos que puede coger él solo, los que puede coger con papá y mamá, dónde va cada cosa, todo tiene su lugar. Es muy importante que eso lo tenga súper claro. Y la única manera es que todos los días lo haga igual. No cada vez en un sitio, o si estoy de buen humor, hoy sí que lo arreglamos, pero si hoy estoy muy cansada pues no lo arreglamos. Así que lo dicho, muy importante, somos modelos, lo hacemos todos los días. No nos acostamos sin que esté todo en su lugar, nunca. En mi caso, en el comedor no hay juguetes. Se termina de jugar, cada cosa se va a la habitación. Y esto quiero decir porque es cierto que ellos a veces juegan aquí los dos, a veces juegan en la habitación de Eider, a veces juegan en el comedor, pero siempre todo se queda en su lugar. Todo está adecuado a su momento madurativo porque seguro que si nos ponemos a mirar sacamos espacio por un tubo. Solo que hay que mirar de forma objetiva qué es lo que sí que utiliza y qué es lo que no utiliza. Y por supuesto, hacer una limpieza y una reorganización cada poco tiempo. Porque estoy segura que esto va cambiando mucho, va modificándose mucho. Y además, el ir cambiándole cosas de lugar también les motiva a ellos a seguir jugando. Por cierto, otro truco que os voy a decir es que podéis ir guardando juguetes y sacándolos, cambiándolos, intercambiándolos. De esta manera, cada vez que saquéis algo que llevaba un tiempo guardado va a ser ¡guau! Y ahora sí me despido. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para organizar y mantener el orden en casa con vuestros peques. Así que os espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le des a like, os suscribáis si no estáis suscritos y me podéis dejar en comentarios todo lo que queráis, que yo os contestaré. Así que os mando un fuerte beso. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!